Hola, ¿qué tal? Hoy, bueno, esta semana nuestro sitio publicó una encuesta que le encargamos al despacho Covarrubias y Asociados. La encuesta fue comentadísima en las redes, comentadísima en otros medios, comentadísima en radio, y lo que identificamos nosotros es que había un desconocimiento por parte, mínimo voy a hablar de lo que sé, por parte de los tuiteros, por parte del público de internet, de cómo se hace una encuesta. Por eso nos vinimos con el señor Andrés Eri, que es el director general de Covarrubias y Asociados. Lo primero que le quiero preguntar, primero muchísimas gracias por aceptarnos tener aquí. Y lo que le quería preguntar es básicamente lo que, yo creo que todas las personas que han visto encuestas a lo largo de los años, que cada vez hay más encuestas, cada vez hay más información, más información, que supuestamente nos ayuda a ver cómo van las cosas, nos ayuda a decidir qué hacer el día de las elecciones. Yo lo primero que le quería preguntar es, ¿cómo se hace una encuesta en México? Ok. Mira, muy bien, te lo pongo ahora sí que de manera fácil. Una encuesta presidencial como una encuesta de otro tipo, o como una encuesta de una elección local, etc., todas básicamente llevan el mismo procedimiento. Entonces, las condiciones para que sean realmente representativas, lo básico es una muestra que sea representativa del universo que quieres estar encuestando, en este caso, si hablamos de la presidencia, pues es todos los ciudadanos concredencializados. Ok. Entonces, aquí nosotros nos basamos, de hecho, nuestro marco muestral es la lista nominal. Ok. Todos los ciudadanos credencializados del país. ¿Cuántos son? Este, no recuerdo el dato que van a depurar de los cuarenta y tantos millones. Sí. Este, sí. O sea, no son todos los habitantes. No, no, no. Es la lista nominal. Entonces, nosotros tomamos como referencia, como universo, como nuestro marco muestral, la lista nominal, y a partir de ahí hacemos una selección aleatoria, estratificada y representativa de toda la población y, desde luego, proporcional a los tamaños de la población. ¿Esto qué es? Que, este, nosotros en nuestra muestra, pues vamos a una buena cantidad de estados. Este, a veces no puedes ir a los treinta y dos, pero vas a una importante cantidad de estados. Y de acuerdo a la cantidad que hay de la lista nominal de electores en cada estado, es la cantidad de casos que se asignan en tu muestra a cada estado. O sea, ¿no se hace por distritos electorales? Bueno, sí. Después por distrito. Pero, digamos, en principio al estado, de acuerdo, después te vas al distrito y te vas a la medida. Esto es algo, yo estudié economía y una vez hicimos una encuesta para las elecciones a gobernador en Nuevo León. Y nosotros, como estudiantes, hicimos una encuesta, creo que de 700 casos. Lo hicimos como proyecto final. De hecho, nuestro profesor, que en aquel entonces el profesor de estadística, era el director de matemáticas de todo el TEC, y hizo que la publicaran. Y lo que pudimos hacer fue que nuestro resultado, con lo que las elecciones dieron, le fallamos por décimas. Seguramente fue suerte, no lo sé. Pero nosotros, como hicimos la muestra, fue completamente al azar, agarramos dardos y los aventamos a un mapa. Y así fue como hicimos a un mapa enorme que tenemos en Nuevo León. Y así fue como hicimos nosotros nuestra muestra. Lo que queríamos demostrar era que podías hacer un modelo matemático para hacer cosas al azar, o podías en realidad hacerlo al azar. ¿Cómo se hace una muestra profesionalmente? Realmente ahí sí tuvieron... Eso es verdad, eso sí sabemos. Desde luego, porque te digo, lo que hay que hacer es representar a tu universo de lectores. Entonces, por ejemplo, tú hablas del Estado de Nuevo León. Bueno, pues yo tomo la lista nominal del Estado de Nuevo León y nosotros hacemos una... Ahí, adentro del Estado, haríamos una distribución proporcional también al tamaño de los distritos. Por eso en la presencial yo empezaba tamaño del Estado. Vamos bajando al distrito y así nos vamos haciendo. Entonces, aquí sería proporcional al tamaño de los distritos. Mira, el chiste es, para que se entienda absolutamente, es que todas las gentes que aparecen en la lista nominal del país tienen exactamente la misma probabilidad de ser entrevistados en nuestra muestra. Eso es lo que... Así es como funciona una muestra de la teoría. Así es como funciona la probabilidad, ¿no? Sí. Este, todos los tantos millones que hay en la lista nominal, en nuestra selección, como es aleatoria, entonces todos los que vivimos en el DF tenemos la misma probabilidad. Evidentemente, pues vamos a entrevistar a todos, eso es imposible. Es una muestra. Este, y este es el clásico ejemplo que se utiliza siempre, ¿no? Que es una muestra. Sí. Se maneja un ejemplo, siempre hablan del mismo, pero que es algo que lo describe muy bien. Tú vas al doctor y este, y para hacerte un análisis, te dice, saca una muestrita de sangre, ¿no? No saca 7 litros de sangre para analizar toda tu sangre y ver que estás bien, sino con una muestrita ya sabe, bueno, pues esto es, siempre y cuando se cumpla, en primer lugar, o sea, para que esto resulte el ejercicio, entonces debemos de empezar por una selección muestral, aleatoria y probabilística, que son las dos condiciones. Después tenemos que, entonces, de esa muestra obtenemos ya los lugares, los puntos de muestra, es decir, donde vamos a ir a hacer las encuestas. Entonces, el siguiente paso es que la gente en campo, quien levanta los entras listas, se ciña perfectamente a la muestra. Es decir, si nosotros dijimos que vamos a ir a tal, este, a tal sección. A tal persona, a tal caso. No, a tal persona no, porque no, este, en la lista nominal no tenemos los nombres. O sea, los nombres los tienen los partidos. Nosotros no tenemos los nombres. Nosotros no tenemos nombres. Pero no, lo que hacemos es que nos lleva hasta la, este, hasta la sección electoral y ahí al interior nos movemos y nosotros elegimos hogares dentro de esa sección. Elegimos un hogar y entrevistamos. ¿Tenemos pasar? Sí. ¿Tenemos pasar? Así es, pero con algunas cuotas de no pasar de tantas entrevistas en una cierta, este, sección. Este, en una cierta sección electoral no debes de pasar de tantas, porque tú la concentras mucho y el chiste es que sea dispersa entre nuestra. Entonces, eliges unos hogares al interior de la, de la sección electoral que tú tienes en muestra, porque la muestra te dice que tienes que ir a la sección electoral tal o tantos casos. Entonces, tú vas a esto y, este, solicitas la, la ayuda de un, este, un ciudadano mayor de 18 que tenga credencial de la doctora. ¿Que la tiene que mostrar? Este, en algunos ejercicios es rexito que te la muestren, en otros con la palabra suficiente. Ok. Pero en algunos ejercicios sí se pide que se muestre y sobre todo para que sea de la localidad, porque qué tal si el cuate es visitante, este, vota en otro lado, pues no te sirve, porque tú lo tienes que entrevistar en el lugar. Entonces, uno de los filtros en los cuestionarios es, ¿tiene usted credencial de elector para votar en esta localidad? Si estamos hablando de una muestra nacional en esta localidad. Si me imagino que en el EFE eso es un problema, porque mucha gente viene a vivir o a trabajar al EFE, pero sus credenciales de elector son de sus estatus. Así es, y si nos dice que no tiene credencial de elector local, entonces no entra en la entrevista. ¿Qué clase de...? Déjame más, perdón, termino. Esta es la siguiente condición. Entonces, en campo, en el trabajo campo, que es el levantamiento de las encuestas, recabes información de los puntos de vuestra información, no de otros. Te tienes que seguir a eso, ¿no? Sí. Este, porque si no, ¿de qué sirvió la muestra? Este, y después, pues, este, que tengas un, ya que fue levantada la información, ya tienes todos tus, este, procesos normales para generar la información. Pero el trabajo en campo, el trabajo en campo, ¿qué clase de ejército de gente necesitas tener en todo el país? ¿O cómo? Para poder levantar, recordemos que este país, si te toca una encuesta en un cerro en Oaxaca, hay que mandar a una persona a encuestar en el cerro en Oaxaca, va a cerrar cinco horas una lancha, así. Y nos ha pasado. Sí. Por eso te digo, hay que, hay que seriense a la muestra y vamos a los puntos que nos dijeron, y si hay que agarrar una lancha, agarrar una lancha y nos vamos. Lo que tenemos nosotros es que, este, hacemos una capacitación central, siempre en México, de los supervisores. Los supervisores normalmente los mandamos a todos lados a que supervise nuestra encuesta y, en algunos casos, contratamos gente localmente. Para eso ya, con tantos años que tenemos, tenemos tejidas, sí, tenemos tejidas redes por todo el país para poder andar reclutando gente por todos lados. Entonces, lo que hacemos es que capacitamos aquí centralmente y los supervisores, a su vez, replican capacitaciones en los estados, toman a la gente y se van con ellos. Entonces, la supervisión no va a soltarnos, por decirlo de esa manera. Siempre es... Centralizado. Los entrevistadores sí podrían ser locales. Pero este punto que dices, sí nos ha tocado en algunos ejercicios porque, recordemos...